En base a una orden de localización y presentación que tiene ante la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada, esta mañana Rodrigo Vallejo Mora fue reaprendido por la PGR cuando acudió a firmar como cada lunes el libro de procesados. El hijo del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México donde responderá ahora por el delito de delincuencia organizada, acusación que surgió tras su aparición en un segundo video conservando a Gómez Martínez, alias la duta, en el que entre otras cosas evidenció su intromisión en la operatividad del C4 y su participación en las actividades del grupo delincuencial de los Caballeros Templarios. Rodrigo Vallejo fue detenido por primera vez el 4 de agosto del 2014 tras aparecer en un video charlando conservando a Gómez Martínez. En esa ocasión solo fue acusado de encubrimiento y tras pagar una fianza de 7 mil pesos salió del penal de Santiago en el Estado de México el 11 de abril, determinación que fue apelada por la PGR. Solo 17 días después de que obtuvo su libertad bajo caución, Vallejo Mora se vio envuelto en otro escándalo. Cuando fue publicado un segundo video sosteniendo una reunión con la tuta, ahora la PGR determinará la situación jurídica del hijo del exmandatario michoacano. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.